Álex, cuéntame, ¿qué ves ahí? Esta es la historia. Hace muchos años que los señores y las señoras se vestían con pieles de animales. Y no había carreteras, ni casas, ni pisos, ni carreteras, ni coches. Vivían en cuevas. Y esta señora está estandoando y circula con una hoja. Y esta está recolestando. Y esta está cazando peces con la lanza. Pescando. Pescando peces con la lanza. Y esta señora cogiendo agua. Ya está. Ya está. Bueno, bien, Ale.